Música 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 Bueno, acá estamos con Juan Cruz de Guichamol el arquero de Central Córdoba Bueno, como ves la cancha para este partido que toca jugar hoy La ven complicada Si, la verdad que esta muy muy marrada bastante fea, llena de agua pero bueno, hay un árbitro lo están viendo, así que dentro de ahora lo van a decidir, están viendo a ver si hay un poco de agua con los jugadores Así que nada, estamos haciendo el árbitro, se metieron a jugar y tratar de defenderlo en general. Y los jugadores también están así. Sí, obviamente, se ve que hay un partido claro con nosotros Así que nada esperando una decisión para ver si nos relajamos Música El canal que sale a sembrar valores Todos1TV Música Música